Todos estamos bastante claros en que los niños tienen derecho a vivir y crecer en una familia, de preferencia en su familia de origen. ¿Por qué? Porque crecer en familia te hace pertenecer, te hace ser parte de este grupo, te acompaña en el crecimiento, te ayuda a desarrollarte, sobre todo en una familia saludable, en una familia protectora. La idea es esa, que puedas estar, si no en tu familia, en una familia de acogida, pero bajo esta línea de cuidado y salud. La experiencia que tenemos cuando los niños están en instituciones, muchas veces han pasado ya un tiempo largo en que han sido desvinculados de su familia. Estamos hablando como mínimo de un año, a veces varios años y el primer paso, lo primero que tenemos que hacer es ubicar a la familia. En nuestra experiencia tenemos 100% de éxito ubicando a las familias biológicas, sea el padre, sea la madre o cuando menos la familia extensa. Hay una tendencia a decir no se encuentra la familia. Lo primero que tenemos que hacer es ubicarla y hacer una evaluación sincera, una evaluación desde la potencialidad de la familia, desde la capacidad de recuperar su potencialidad cuidador, cuidadora y poder asumir su rol de protección de sus hijos. Hay una tendencia bastante común, más bien tener muchos prejuicios con la familia biológica. Sabemos que son personas que han pasado una mala situación, sabemos que muchas veces están repitiendo lo que ellos vivieron a su vez cuando fueron pequeños y tenemos que poder entender sin juzgar, pero con mucha claridad también, porque los niños han sido ya víctimas y tenemos que trabajar para que no vuelvan a ser victimizados. Fortaleciendo esta familia primero, siendo claros en el diagnóstico en el que trabajamos, estableciendo un plan de trabajo que tiene que ir de la mano con la familia, no diciéndoles qué hacer solamente, sino construir juntos este camino hacia la recuperación de sus hijos. Si hay un denominador común en estas familias, es la pobreza. Eso es un denominador que atraviesa y si bien sabemos de que los niños no deben ser separados de su familia por situaciones de pobreza, la realidad es que aún pasa y pasa mucho. Entonces, uno de los primeros problemas que tenemos es ayudarles a fortalecerse y a mejorar sus condiciones de vida en la medida que esto sea necesario para que puedan volver los niños. Hay muchos problemas de consumo, de adicciones, de salud mental también, donde tenemos que ver las posibilidades de trabajar con redes, con establecimientos de salud y ver que realmente hay una mejoría. Porque lo que decimos es que queremos que regresen, pero queremos que regresen bien. Sí, los equipos tienen que acompañar tanto a la familia como al niño. No hacemos visitas de supervisión, como se diría inopinadas muchas veces, vamos coordinando. ¿Qué tenemos que ver? Que realmente estén cuidando, que realmente, como les decía, hayan mejorado esas estrategias, que no estén recurriendo a la violencia porque es algo que tiene que haber quedado bastante trabajado, que no haya más violencia física en casa y que los niños están respondiendo. Nosotros hacemos un monitoreo que incluya hasta la parte escolar, ver cómo están rindiendo los chicos, la parte terapéutica y la inserción en redes. Bueno, es un acompañamiento constante.